Tampoco pensaba que iba a quitarme tantísima vida El bozarrón, tío Prima tienes que aguantar bien por la parte especial Y encima es poco eficaz Es como... Pues vale, entonces A ver, el morpeco tiene fake out ¿Ok? T-R no creo que saque, o sea Bueno, puede sacar indirir Puede salir indirirlo al budón ¿Vale? Es muy probable Yo aquí tengo que sacar wincy Es que entra muy bien, chicos Aquí ¿Por qué? Está Milotic Estas harinas, ¿sabes? Tiene un morpeco Tiene que entrar Con que luz, sí o sí Para morpeco Deco, graludón Milotic Sarina con puñuelo Y me queda darle caña al toge Entonces Primarina aquí No estoy tan... Si... No, o sea Es... Si... No... Yo creo que sí Yo creo que sí Pero si metes Sarina No, es que no puedo meter la visada Que tiene batallas alto o alta Es Primarina No, no, Johnny Ahí voy, chicos Ahí voy No estoy tan, 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 tan bien Pero no voy mal O sea, he empezado peor Lo que pasa es que este combate Creía que lo iba a ganar Porque no se sabe que iba a quitarme tanta vida Al goza cuando el silvio Creo que ahí Era jugarme la del hidrocañón Porque con el chip damage Del ultra puño Si damos hidrocañón Specs Ganábamos Ahí era un movimiento de hidrocañón Bueno Bueno, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Y me voy a pegar con el Toad X Eso luego no lo voy a matar Como haga Volumi con el otro Tengo que meter el campo eléctrico Para que no me duma malo, tío Si hace crítico He perdido Si esto de crítico Y hace crítico He perdido Esto de crítico Qué asco de Pokémon, tío De verdad Qué asco de Pokémon Da mucho asco, tío De verdad ¿Qué asco de Pokémon Vale, ahora Rezar un padrecito nuestro Y que Winsicott mate del Fuerzo Lunar Que mate del Fuerzo Lunar A ese pedazo de Bueno, no, no, que cojones Maxi Barrera Moonblast Y luego golpeamos Pero de Winsic Si no le ha pegado el GX Ah, era buena, eh Era meter en maxi electricidad Matábamos No sabía No pasa nada Era safe también, ¿vale? Está bien, está bien Si mete a Morpeco Refuerzo y golpe al Toys Pero bueno, no sabíamos si mataba No sabía No me la he jugado Pues si mata a la siguiente Desgastamos al Duraludón Bastante, ¿vale? Toma ya Toma ¿Quieres críticos? Comete un crítico tú Pesado, tío Con los críticos En tu casa Si no salta el crítico A mi Dracozol Lo aguanto Y puedo hacer esto Si salta el crítico No Si está Milotic atrás No me puede dormir Por eso he metido al campo Porque si luego sale Conkerdur Y a puño nuestro no nos ganamos Toma Toma Vamos Vamos la Hax Venga, 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 venga Vámonos Aunque daba igual, ¿eh? Ya estaba el control del combate Míralo Mira Milotic Mira si te veía venir Mira si te veía venir Milotic Mira si te veía venir Ya me daba igual Conkerdur ganaba Fuerza del mar Puño trueno Es que daba igual Dracozol ya ha hecho el trabajo Ya ha hecho Moonblast Y aquí Electro Pico Aunque Si caía Si hubiese caído aquí El Dracozol de Enta Conkerdur Puño trueno ¿Sabes? Vamos, tío No te sale el crítico No gana Si no sale el crítico No gana Es jugar un combate A meter un crítico, tío Ya está, tío Me da mucha rabia O sea, yo tengo mi equipo Y no juego a Si meto un crítico, gano No Yo juego, ¿sabes? No Si meto un crítico, gano No, tío Es que me da mucha rabia eso Buscar la victoria Con el RNG del juego, tío No, tío Eso no Eso no Y el toque crítico hace eso Está buscando eso Está buscando meter críticos Todo el puto rato Así que no me No me gusta eso, tío GG A meter GG Bye, tío ¡Suscríbete!